Ah, Mauricio, yo me voy con la alianza a buscar al bus. Ven, vamos, llévanme, llévanme, por favor, llévanme. ¡Rápido! ¡Rápido! Eh, Ricardo, vamos a tu oficina que tenemos una emergencia. ¿Me disculpas? Ah, y muchas gracias por tu compañía. La disfruté mucho. Samantha. ¡Julia! Sí, señora Bess. No corras a ver a tu amiga Samantha. Ella ya no trabaja en esta empresa. Yo estaba presente cuando ella llamó por teléfono para decir que se encargarán de Mauricio. Tenemos que mirarnos en ese espejo. ¿No te das cuenta que nos pueden hacer exactamente lo mismo a nosotros? ¡Cálmate! No, es que no se están... ¡Cálmate! Los tuyos son puras oposiciones. Yo más bien creo que tú estás viendo muchas películas de terror. Eso es. No, no, pero es que yo estaba directamente ahí cuando ella habló por teléfono y se creía que estaba hablando. ¡Ya cállate! ¿Qué habrá hecho Samantha para que la despidieran? ¿Le habrá contado la verdad, Rosita? ¿Cómo te fue en tu reunión? Ay, Diosdado, no te vi llegar. Pero yo sí te vi. ¿Me puedes explicar qué estabas haciendo con el tinterillo, ese cara chiva? Te acompaño, Rosita. No, no hace falta, Lorenzo. Mira, es el carro de Bruce, como tú lo suponías. Lo único que necesito saber es cuál es su bote. Ah, es ese. El que está anclado allí en el muelle. Gracias, Lorenzo. ¡Bruce! ¡Bruce! No lo veo, pero este es el llate que mintí con Lorenzo. Ahí hay una puertita. Tal vez está adentro. Lo voy a sorprender. ¡Ross! 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 Soy yo, Rosita. Tal vez careces destrezas Para reina de belleza Quizá te falta coraje Pero te sobra nobleza Tienes la delicadeza Tienes la delicadeza Que va la flor de cacao Que despunta por tu fuerza Que despunta por tu fuerza Dame dámelo y me dame chocolate Y me debe darme un besote Y me debe darme un beso que me mata Y me levante otra vez De tu receta indiscreta Con salte e chicas de mi Dame, dame un chocolate Y me le he lacrimi dulce En tus labios Y me he leído un beso que me mata Y me levante otra vez Y me levante otra vez Aunque me mate otra vez, de tu receta indiscreta, con salpicadas de nuez. Dame, dame el chocolate, te la redujo en tus labios, que a pesar de ser tan sabios, no conocen de debate. ¡Ros! Soy yo, Rosita. 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 ¡Ros! Eh... ¡Ros! Eh... Estaba durmiendo. Ah. Tomaste desprevenida. ¿Qué? Eh... Ven. Ah. ¿Qué hace Rosita aquí? Aunque esto me conviene. Ella no quería pruebas. ¿Qué mejor que esta? ¿Qué pena? Yo quería sorprenderte, pero la sorprendida fui yo. Sí, disculpa, lo que pasa es que yo no duermo, bueno, que duermo sin ropa. O no duerme como quieras, ¿no? Eh... Yo me voy a ir a poner algo y vengo enseguida, tú espérame aquí, ¿sí? Sí. Ven. Bueno. Mejor. ¿Qué es loco? ¿A dónde crees que vas? ¿A dónde crees que voy? Shh, ¿ah? Yo. Alta, por favor. Déjame ir a... Shh, shh. Shh, shh. No. Samantha. No. Por favor. Ay, qué pena. ¿Qué fue lo que dijo Bruce? ¿Que duerme dormido? No. No, no. 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 Que duerme sin ropa. Que duerme sin ropa. Ay, Rosita, no te rías. No. 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 Estoy esperando una respuesta, Julia. ¿Qué andabas haciendo con el licenciadillo ese? Ya te dije. Estaba en un almuerzo de trabajo. Y ahora resulta que es parte de tu trabajo andar manita sudada con un fulano como ese. Habla. ¿Y cómo se te ocurre tratarme de esta manera? Suéltame. No me provoques. Yo no tengo que rendirte explicaciones. Julia. Suéltame. Sí, señora Grace. Ven a mi oficina un momento. Enseguida. Yo estoy aquí para trabajar, aunque tú no lo entiendas. Yo para cuidar lo mío, panomita. Así que óyeme bien. Te espero en diez minutos en la cafetería. Si no quieres que todo el mundo en esta fábrica se entere. Ya lo sabes. Si no, te callas, te amarras, Amanda. ¿Por qué? ¿Por qué? Todo el mundo... ¿Sí? Ay, me hizo un bruto. ¿Rosita? ¿Qué haces? No me obligaste a hacer esto. No, no. ¡Roy! ¡Ayúdame! ¡No! ¡Rosita! ¿Qué fue eso? Parece que Bruce se cayó. ¿Rus? Bruce, ¿estás bien? Bruce. Ya voy, Rosita. Ya, Samantha. Ya. Ahora te quedas aquí tranquila. Hasta que yo regrese por ti y se vaya. Ya llegué. Perdón, no te escuché llegar. Sí, parece que estabas... ¿Pensando? ¿Te vestiste? Ah. Discúlpalo de hace un rato. No, discúlpame tú de mí. Bueno. No sé si se vienen a buscarte aquí. No, está bien. ¿Quién te trajo? Lorenzo. Es que le pedí que me ayudara a buscarte. La verdad es que necesito hablar contigo. Hoy ha pasado tantas cosas. Sí, dime, ¿qué pasó? Primero Samantha. ¿Has hablado con ella? ¿Cuándo? Es que hoy tu mamá la corrió de la fábrica. Ella está muy mal, Bruce. Entró como loca a mi oficina. Diciéndome que tú no me querías, que todo era un engaño. Después tu mamá escuchó a sus gritos, entró a la oficina y se dijeron de todo. La verdad, yo me sentí muy mal. Pero ella, ella de verdad te quiere, Bruce. Tú lo sabes, ¿verdad? Lo sé.